Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en la tercera prueba de nuestro proyecto para Retotech. En esta prueba tenemos que superar a Misterios desactivando su sala de peligros. Sala de peligros, sala de misterios, sala de ilusiones. Entonces, como lo que hace disturbar nuestro sentido, lo que vamos a hacer es, para desactivar la próxima mecanismo de seguridad, que es que tenemos que activar dos sensores que actúen sobre nuestro sentido. Un sensor de luz y un sensor ultrasonido. Luz y sonido. Vista y oída. ¿En qué orden? Cuando salgo de qué orden tenemos que probar, ¿vale? Entonces la prueba empieza con... Temos que probar si es el sonido con el ultrasonido o la luz tapándola, ¿vale? Entonces, empezamos. Tapamos la luz, se debe encender el guardia, ahora. Tira los sonidos, se enseña la luz roja y... Pita, con lo cual lo hemos conseguido. Aquí es bastante rápido y le haremos alguna pista. Ahora vamos a tapar. Ahora mismo, si empezamos por aquí, se enseña la luz roja pero empieza otra vez. Se enseña la luz verde, se enseña la luz roja y pita fuerte. Y empieza el que hemos ganado. ¿Vale? Y ya pasaríamos a la siguiente prueba. Bueno, es muy simple, pero la programación no es tan simple como os mostré en los vídeos ya de los tutores. Todo esto lo tenéis en YouTube. Pase eso, ¿vale? Pase un F Club con las pruebas que queráis, lo que se os ocurra, lo que hayáis de tener imaginación. ¿Vale?